Si viaja en el autobús con necesidades especiales, prepare su identificación y la tarjeta para tarifa reducida. Hágale saber al conductor de las necesidades especiales que usted tenga. Si no hay asientos disponibles y siente que no está seguro estando de pie, informe al conductor de inmediato. Comuníquele al conductor dónde bajará. Si usa silla de ruedas, informe al conductor sobre los mejores lugares para ubicar las correas de seguridad, sujete sus pertenencias de manera que no interfieran para asegurar la silla de ruedas y solicite al conductor que utilice el cinturón de seguridad y el cinturón cruzado. Usted está en un vehículo en movimiento que constantemente cambia la velocidad y la dirección. Sosténgase siempre. Para más sobre seguridad al viajar en autobús, visite octa.net.